Todos pasaremos por la balanza de Dios. ¿Cómo estás en tu peso? ¿Estás en el ideal con sobrepeso o falta de peso? Llegamos a Daniel 5 y aquí el rey Belsasar. No fue aprobado cuando pasó por la balanza de Dios. Él debía seguir el ejemplo de su padre Nabucodonosor, que ya había pasado la prueba, el sufrimiento, siete años como un animal salvaje, por no reconocer a ese Dios maravilloso, pero éste se olvidó, le dio la espalda. Había perdido una batalla y en lugar de temer, de arrepentirse, de reflexionar, éste llama a más de mil de sus líderes para hacer un gran banquete. Trae las copas del templo de Dios que fueron llevadas a Babilonia para embriagarse, para beber y adorar a sus dioses. Le dio la espalda al Señor y Dios mandó una mano de su ángel para escribir en la pared y poner fin a su vida y a su reinado. Trajeron a Daniel para que pueda interpretar esta escritura en la pared. Y bueno, antes de interpretar, mira lo que Daniel le dice. Usted, versículo 22 en adelante, Dice, Usted, su sucesor o Belsasar del rey Nabucodonosor, sabía todo esto y sin embargo no se ha humillado, pues ha desafiado al Señor del cielo al traer aquí las copas robadas de su templo. Y usted y sus esposas y concubinas y sus nobles han estado bebiendo en ellas y al mismo tiempo elogiando a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra, dioses que ni ven, ni oien, ni tampoco entienden algo. Pero no han elogiado al Dios que les da aliento y tiene dominio sobre sus vidas. Por eso Dios ha enviado esta mano para escribir este mensaje. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Estas son las palabras y su significado. Mene significa cortar. Cortar, Dios ha contado los días de su reinado y ha decidido ponerle fin. Tekel significa pesado. Ha sido pesado en la balanza de Dios y no ha pasado usted la prueba. Parsin significa dividido. Su reino será dividido y dado a los medos y los persas. Verso 30. Esa misma noche mataron a Belsasar de Babilonia y Darío de Media entró en la ciudad y comenzó a reinar a la edad de 62 años. Qué triste, qué tristeza. Pero hoy debemos aprender nosotros la lección. No debemos cometer el mismo error del rey Belsasar. Si estamos conscientes de que no estamos haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, entonces arrepintámonos, volvámonos a Dios, hagamos su voluntad, obedezcamos su palabra, porque sólo así seremos hallados fieles. De lo contrario, no seremos aprobados por Dios. Medita, reflexiona, cambia, arrepiéntete, busca a Dios y a su voluntad. Adelante con esperanza.